Bueno, espérate, si he marcado un doble RS, ahora te digo, ¿vale? Ponte, ponte, ponte a hacerlo... ¡Estoy muy mal! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Soy malísimo! ¿Habías hecho el doble RS, eh? ¡Sí, sí! ¡Lo había hecho! ¡Equipo! ¡Nuevo vídeo de YouTube! Hoy tenemos un nuevo episodio de la... ...serie de Road to SuperSeries sin perder Episodio número 6, creo, si no me equivoco ¡Yo estoy aquí con Torres! ¡Vamos! ¡No! ¡Tres episodios, lo mismo! ¡Vamos! ¡Tres episodios! ¡Vamos 6, creo! Bueno, da igual, si no... Bueno, está en el título, si no lo contáis ahí, yo qué sé Ha tenido aquí dos retos Si queréis veros, vale, ese vídeo lo dejéis Y a tomar por cudo Rubetilla for us Primera rubetilla Hay retos muy difíciles y de los que nos han pedido, así que... A ver, no, difíciles tampoco, es interesante Sí, 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 interesante 3, 2, 1, go... ¡Eh! ¡Ha girado muy poco, eh! ¡Ha girado muy poco! ¡Ha girado muy poco! ¡Eso no vale! ¡No! ¡De primera vez esta ya, tío! Sí Vale, a ver, un inciso rápidamente Cámara predeterminada Vamos a hacer dos minutos y medio Si vemos que vamos bien en el partido Porque pensar que estamos a dos partidas de Grand Champion, ¿vale? Nos mantenemos con una cámara predeterminada Si vemos que vamos mal, hacemos un cambio de cámara y nos ponemos a nuestra súper rápido, ¿vale? Porque el objetivo, como siempre, es... Pillar a SSD sin perder A dos o tres partidas de Grand Champion, madre mía, ¿cómo se ve? Que barbaridad la cámara predeterminada A ver, creo que no es de lo más difícil, pero es de lo más duro, eh Visualmente al menos Porque maldas la cámara también te digo, la predeterminada A ver, ya que no veo Yo no veo, no sé tú Es raro ¿Me ha ganado? Oye, no se ve, claro, no se ve si se ha ganado o no se gana No se ve en el capo y en la agitación de cámara, ya Venga, que me hace un must y todo, ¿tú ya? Hay que jugar inteligente, en verdad, eh Muy inteligente Yo no veo esto, eh No, 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 que barbaridad No se ve, marca torres, que tú eres el que sabe en estas circunstancias cómo manejar la situación Oye, oye Sigue, 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 medio, medio Creo que no llega, eh, creo que se va a comer Me cago en mi puta madre, tío Porque ese tío no le sabe al juego ¿Bueno? ¿Llevas? Sí, me viene a matar a ese tío, ese tío No, ese tío es un cerdo, eh A ver, ¿tú ya, torres? No te va a nadie, eh Aguanta, aguanta ahí Sigue, sigue 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 Dale, voy a intentar marcar Qué fric Qué paradón se ha pegado Una pena ¿Torres? ¿Torres? A ver, realmente, el reto es dos minutos y medio Si vamos bien, si vamos ganando, yo diría de seguir Pero si no, no, eh Si vamos empate, no Hay un cambio de cámara Uno se queda fecal, el otro cubre Y ha tomado por culo, eh El reto es dos minutos y medio Vale, vale Bueno, pues perfecto Un golazo increíble Vale, vale, vale Vamos ganando La verdad es que aquí ya te tienes que concentrar, eh Menos mal que yo al menos he jugado antes Esta vez sí que he jugado ¿Tú no lo sé? Bueno, tú sí también, creo Yo no, tío Vengo de una screen No Cámara predeterminada Cámara predeterminada Y como toque la otra de tecla, ratón y mando Me he puesto hasta la celda del torres Hostia, no he hecho fake Cuidado Gira muy mal el cambio de cámara, eh ¿Llegas? Bien Bien, bien apetado Yo esquivo Que mierda La cámara predeterminada Buena broma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, el tema de la intensidad Es muy raro Con esta cámara A ver sí, claro Hay más tu que esta vez con una intensidad Claro, no Pero no es por eso Sino porque Hay muchas veces ¿El gol? ¡Que bueno soy! No todo y se aleja demasiado Sí, porque tú lo tienes pegadito A ver Como hemos dicho que es didáctico La verdad es que hacer retos Mientras eres didáctico Es complicado de cojones Así que Dejadnos también en los comentarios Que preferís Si seguir así Con los retos así más complicados O ir más por la rama didáctica Y hacer retos facilitos Que por ejemplo Hay uno en el de la ruleta Que es fácil Que es el de no ir a dos kickoffs Ahí sí que podemos ser perfectamente didácticos ¿Sabes? Pero claro, con esta cámara de mierda Estoy literalmente dando todo mi burst Ahora mismo, ¿vale? Porque es que no... Porque no... Porque no veo Ahora mismo veo Último 10 segundos de mi gameplay Y bueno, me has asesinado Literalmente Te he pegado He dado como 4 voltaretas sin querer Joder, tú Que se mueva la cámara Yo me estoy hasta mareando No es coña, eh Me duele la cabeza ¿La voy yo? ¿La meto? Claro que sí Bien, bien Vale, a ver Súper consejito del día Para subir a champion ¿Cuál podríamos decir? Aunque en la academia En la academia los tenéis todos En la academia se explica todo, ¿vale? Vale, eso por ejemplo Así que entráis ahí Entrad en la academia Que lo hacen academia Habréis visto la intro hoy Ya tocaba ¡Pero bueno! ¡Qué barbaridad! No, pues nada Súper consejito Entrad en la academia Que le haces el consejito Y si no en la siguiente partida Os haremos otro Efectivamente Venga, para la siguiente partida A la siguiente ruleta Métale, métale Escúchale, escúchale Ahora sí Ahora sí ha girado, eh Ahora sí Vale, se escucha Vale, ha tocado un reto Muy fácil El más fácil de todos Que lo hemos leído Lo he leído por ahí No sé si Daré créditos Porque no me acuerdo Donde lo leí Tengo alguno Que voy a dar créditos Pero Este es el reto más fácil Vale Supongo que habré dado créditos En el En el Reto de la ruteleta Que el que ha dado la idea El de no... Te has quedado crashando Me quedo donde tengo que quedar afk Veinte segundos mínimo Ah, claro Estaba pensando Estaba hablando Y no me he enterado, bro Me voy a quedar afk Deis segundos más, eh Por fallar el reto, bro Si, si Me voy a quedar afk deis segundos, bro Pero escúchame Se me acaba de ir la otra Una cosa Una cosa Una cosa Porque esto, claro No se habla realmente Es no ir al kiko Ya está Ya, lo sé Pero me refiero Imagínate Tú hasta J no llego, eh Hostia, tú Bueno Pues Tengo que quedarme afk seis segundos más, eh Seis Siete más, bro Si no ha pasado nada Ha pasado dos segundos Vale, vale Te digo Hijo de puta Sabes que no voy a ir ¿Donde vas? Vale Yo sí sé, eh Digo yo Me da tiempo Hasta el 43 Vale, ya Ya vamos a jugar Vale, a ver Lo que estaba diciendo Es que me he puesto a hablar Y se me ha olvidado Perdón, eh Perdón Vais a tener retos O sea Dejadnos comentarios ahí Con todos los desafíos Por ejemplo Este Voy a sacar captura Y saco captura De la idea Voy a dar créditos tal A todos que me pongáis los retos Y sacamos ideas de vuestros comentarios Por favor Ponernos más retos Y más originales Y más nuevos Porque Ponéis Ponéis retos Que ya hemos hecho Miraros todo ese episodio Porque hay retos Por ejemplo De no saltar Hasta cierto punto Rangos anteriores Si podíamos hacerlo Pero ahora ya no se puede Y ya lo hemos hecho Es a que me refiero Dicho esto Focus Un momento Focus Hay que decir otra cosa No Hay que decir otra cosa Sobre los de los retos Que cada vez van a ser más fáciles Por favor Pensad antes de poner un reto Por favor Y gracias Porque hay muchos retos Que son imposibles Que estábiendo Que o son imposibles O No se que os pasa por la cabeza O sea Pensad que ya estamos en Grand Champion Aún no ¿Cuánto nos queda? ¿Tres partidas? Tres partiditas Quizás no llegamos a este episodio A Grand Champion Yo creo que sí Depende de los que salimos No lo sé Quizás hoy va a ser un episodio más corto 20 segundos 20 segundos No me lo puedo creer Oh my god Quédate 20 segundos de AFK Muévete eh Que no te echen por AFK Es que no podemos hablar Y se me va eh ¿Cuándo ha sido Kiko? En el cuarential Pero tenemos un puto Es un puto reto bro Pues en el 20 ya Ya está ya está Es un puto reto Parece que he hecho de más y todo Medio medio No llega creo Madre mía Es el reto más fácil de todo bro Me refiero Solo hay que hacer Bueno no hay que hacer una cosa Y se hace ¿no? No sé Si es que yo me pongo a ver Y se me va No lo pienso Es automático eh Claro No te lees Te la paso a ver si puedes Filena Oh Tío eso ha sido muy duro Buah es un coda además Como no llegues eh A ver Adapto por el equipo Pillo este boost Esto ha sido muy duro eh A ver Lo he intentado con Tommy Fuera No me ha parecido eh No me ha parecido Ah pero no Hay que dar la acero Me ha hecho dos back A ver Lo he intentado matar Open Está de ahí Está de ahí O sea que confiabas en mi bumpeo Ah menos mal que mete gol Que bueno Ahí habré puesto tu cámara Sin filtro Porque veo que últimamente No os gustan los filtros que estoy poniendo No entiendo por qué la verdad Pero bueno Le he ponido unos filtracos Es que madre mía Es que me estoy quedando sin Ya no tengo más nuevos Pero bueno A ver Cuidado A ver Cuidado Si 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 Que no voy Que no voy Es fake Es fake si se puede hacer No me ha apartado Me ha apartado Me ha apartado Pero has ido Pero no me Pero me ha apartado Con bastante tiempo Has ido No has ido Vale pues Me quedo feca O sea 20 segundos Hasta ahí uno 0-1 Vale No estoy de acuerdo O sea no soy ni un fake Porque me ha apartado antes Me he movido para que no me baneen Que conste Hasta el 0-1 Me da igual que hayan marcado Si si Pero también es importante Un super consejito del día Si os quedáis 2 vs 1 Porque vuestro compañero es tonto Y no piensa en no ir al Kiko Y os van a pegar Rusar Rusar del tirón Efectivamente Muy probablemente Si rusar del tirón Me cana y el balón Es un super consejito Tu puedes bro Yo puedo Yo puedo A ver otro consejo para subir de rango chavales Siempre 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 Estad pendiente Del error del rival Consejito de Torres Siempre He vuelto Vale Joda Justo eh Pasa nada Pasa nada Me cago en Oye Esto ya No Pura coña Esto ya controlan bastante eh Si Dios Que bueno Volvete Vale Vale Ay dios Me he quedado en shock Me he quedado full rayado Mi cerebro ahora mismo Cuidado Cuidado eh No no Yo me he quedado en portería Me he quedado en portería Es porque falta Toma 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 A ver lo que vas a meter Es que vaya pase te he metido eh Vaya fucking caramelo Si Y lo mato de otro Otro super consejito no saque ¿Otro? Dilo Dilo Si jugais mucho con el backboard Muy probablemente No Vais a marcar Rinaldo, Gronaldo ya se ha ido desolados No se ha ido Se ha ido desolados Pero bueno eso A ver reto Duro eh Tío creo que ha sido muy duro Ha sido duro Ha sido duro pero Porque no se ha pensado No se ha Literalmente A dos de Grand Champions no? Subiremos este No O tres A cuantos? Por ahí no? Atrae atrae Tercera ruedilla Torres No se repite Corte Tacatá Pum No nos sirve Repetimos Ya se ha ido Claro Vale Vale Yo creo que este es el segundo mas facil eh Aunque parezca que no Yo creo que Doble reset Yo creo que es mas dificil Bueno en verdad si porque nos van a tocar los huevos estos rancos Me siento gote eh Verdad? Si Ostias Un momento Fai que gote Habia habido un video Ya estoy declaracion de intenciones total eh Que se que hay Tiene otras tuyos dale A ver yo diria de meter un poco de margen Un poco try hard Perfecto Perfecto Vale vale llegas tu Puedes seguirla si quieres Si claro Vale voy yo voy yo Te la pongo medio Toma Hazte da Metemos y a por el doble reset Claro Que buen reset Que buen fake bro Que buen fake No me ha salido lo que quería hacer Si se ha puesto mi camara Muy pocos entenderán lo que quería hacer Muy pocos A ver tu camara se esta viendo ahora mismo Y se ha visto la puta mierda que has hecho vale No te preocupes Muy pocos Entienden lo que quería hacer Por dios La pongo izquierda La pongo izquierda Claro aqui ya cuela Aqui ya hacen el saque normal De toda vida Si Bien Hacemos otro no? Que buen reset Que buen reset No te lo ha dado? Como no te lo ha dado? Me lo pliega Me lo pliega No se a ver Quizás si lo metes de tu camara lo voy a ver mejor Pero desde espectador Rarete eh La pongo derecha Otra cosa chavales Si los hacéis no de la tras derecha Para evitar que nos lo hagan Como Como ha hecho este tio Es hacer lo mismo Tambien puedo quedarlo hacia la derecha Entonces se quedan En tot medio Que bien Buen fake bro Muchas gracias De nada hombre Dentro Tuya Que buena Gracias bro Alla voy Alla vas Espérate Todo tuyo Me han matado bro No me han dejado hacer el doble res Se lo juro A ver Buenas A ver Voy a intentar ser Tambien un poquito mas didactico Vale? En plan Siendo un reto Que no requiere de concentración Como no ir a Kiko Voy a decir Mira Aquí voy a aguantar el fisi Vale? Era broma tio Lo voy a hacer para Perdón Te juro que no me he drogado A tuya Perdón Bueno Me deja el tio tiempo Espacio Me queda a la izquierda Me queda a la izquierda Básicamente El tio me sigue dando espacio No lo entiendo Yo me cago encima Claro Ahora 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 Te toca a ti Si Si No No era musti eh Yo creo que no era musti eh Era Si Si No le daba bien Ya Eso no era irse a por el nitro tampoco No 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 irme a por el nitro Pero el tio Es un guerrero Bueno Chavales Eso no lo hagas ahi vale? Eh Estamos siendo didactico Super consejito del dia No hagáis esa puta mierda vale? Vale? Estaba haciendo lo que no hay que ver Te la comes verdad? Efectivamente No Te voy a decir una cosa No te voy a decir una cosa He girado Aposta Para no darle Porque sino después a lo mejor se van o lo que sea No Una polla Mete gol Ahí tiene Que en este rango ya ha dicho que es dos godes minimo Vamos a ver Vamos a ver No No llego Que nunca se sabe bro Dos godes Yo lo he dicho siempre Pues mira ya nos han empatado Si si Mira mira Como nos han empatado Que brutalidad Que bien Que bien Que lo de reset Que bien Voyo voyo Quita Hombre no Que yo voy a meter gol Que me da peda Uy ya Que pasa mas eh Que te la peda Yo reparto gusta a otro Mete gol Mete gol Que lo mato Lo estoy matando Mete Bueno 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 Para que veais Si aqui el tio yo se que no tiene nitro Pues le hago fake Claro Y te la va a regalar Y me la regala Y luego haces el torresclic Y luego el torresclic Y luego el torresclic Pero el tio ya me la habia regalado No tiene nitro Como se que no tiene nitro Por su movimiento Claro Eso es complicado de pillar Pero bueno Es posible Es una criminal carita buena pero mala No podemos decir Hostia Oye te la habia dejado perfecta eh Te lo juro Oye no tenia ni un intento para hacer dos de reset eh Que maravilla Vesta a cuidar tu camara ahi eh No yo es que ahi ya lo estoy intentando por intentar sabes A ver si bota bien Efectivamente Bota fatal Que bien que bota Ay aquí se le espera al chaval A ver regale el balon Aquí el tio se va a tirar Entonces yo me lo cargo Ven aquí jodipollas Espérate que se te tira Se me tira Tienes tiempo No te va No hago nada Doble reset Pogo Y gol Nada 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 Vale la mantengo cerca A ver si La mantengo cerca Me mantengo cerca De robo el boost Me sigo manteniendo cerca La dejo cerca Y es tuya cerca Y vaya puta mierda de gol cabron Que codazo Meto? No meto No 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 Vea el doble reset leche Voy voy Quiten Si no van No van Me ha dado Madon derrame Madon derrame Mayday Mayday Vale Ahí en vez de ir a por el boost Me voy a por los pequeños Para ver si podian marcar Pues por si acaso estar ahí No? Muy bien para mi Me ha hecho fecha deño Que me cago Tienes que tener mucho tiempo Mucho tiempo para hacer Es mi momento Escuchame Ves lo que te digo Por eso no podemos marcar mas Es que no se puede tío Obviamente que no se puede Vale El doble reset se va a intentar A la vez Que este reto Y este reto es Doble reset Doble reset Cuidado Uy Uy Se repite se repite Esto es sin hombre A la vez que doble reset Repetimos otra vez la ruta Hombre no te va a salir Va a salir 100% Uy 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 Se repite Esto es sin hombre Mira eso Te pasa Solo marcar goles después de 30 toques es no? O de la demo no? De 30 toques no? De 30 toques Vale ahora lo explicamos mas detalladamente Vale a ver si no me equivoco Si ganamos somos un gran champion Eso es lo primero Segundo El objetivo es basicamente que solo podemos marcar Después de 30 toques Por ejemplo ahí ha dado uno Da igual que del rival vale? También te digo marcar el doble reset en 30 toques Dos Osea aquí Hasta que no lleguemos a 30 No voy a poner un contador Porque me da mucha pereza editarlo Y ir poniendo numeritos Tres Tres Pero vamos a ir contando mas a vez con voz alta 4 4 5 6 7 7 7 Vale y no se 8 Y no se Como se dice? Aunque haya una replay Si nos marcan se mantiene el numero Vale? 9 Cuidado 10 Aca me intento que es alguien mas seguido en Twitch Muchas gracias por seguirme en Twitch 11 12 13 14 14 14 14 15 15 Vale nos queda una mitad Muchas gracias por elinsi dado 16 17 18 19 20 25 22 23 Tres, dentro, veinticuatro, veinticinco, veinticinco, un poco flojito la verdad. Dentro, dentro, pues es un gran champion eh, lo he matado, no te va eh, no no te va, veintiséis, Veinticinco, cuatro toques, va a llegar él, va a llegar él, ah, pues no me ha matado. No son malos eh, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, hoja, era todo el reset eh. Vale ahora ya le falta contar, no, o si, o contamos por si acaso, treinta y uno, para ir pillando barrio no, un poquito mas, no se 33 34 35 joder tio no se muere no la verdad es que no tambien te digo una cosa, esos 5 que hemos hecho extra cuentan para el siguiente gol por ejemplo no no plan cada gol no se pero nos esta costando marcar que pesados son ah voy tiii mira hace asi bloqueo el tio es un tanque no se muere este tio ni pagandote que pesado bro con el xdevil el xdevil tiene pinta un poco de murph tambien te digo se la mete propia lo he matado yo tambien a el pero cuida cuando aparezcas hola buena asl mete gol anda que buen gol que golazo cabron como haber puesto tu camara ahi entonces no contamos dos que hay entre mediano entonces ahora tenemos que meter otra vez 30 toques para poder meter gol me ha gustado ese reto muy original me ha gustado mucho la verdad no te engañas esta bien esta bien vale venga va deja la izquierda hacemos uno y dos vale uno han hecho fake vale quedan 29 2 2 3 3 meteras tu primera 4 un poco aqua la verdad esta bien esta bien 5 no puedes meter eh recuérdate 6 7 8 9 10 10 11 12 pues 30 son muchos en verdad son son parece que no pero son 13 14 15 16 16 17 bueno pues no puedo no no para te da eh 18 19 20 21 22 23 vale quedan 7 va 24 24 menos mal menos mal 24 25 ¿le has tocado? no le he dado no le he dado 25 ahora entonces fue yo 26 voy a intentar darle otra 27 3 mas 28 29 el siguiente ya puede ser gol eh que ahora han sido 30 30 30 vaya 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 toque tengo 0 eh ayuda tengo 0 nada nada esta bien creo que esta bien me llevo al boost te la dejo te la dejo pa ti ya va no 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 ahora sigo ojo ahora se va a comer open se la traga 1 ayudo ayudo ayuda al bloqueo voy yo voy yo cuida por atras oye 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 no me mates eh voy buena estoy cero ayudo cuidao 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 esta bien esta bien lo tengo no lo tengo yo oye pues solo hemos metido un gol al final eh bueno pues solo hemos metido un gol hostias a ver hay que tener en cuenta hemos subio son muchos eh hemos subio hemos subio justo derecho creo eh hemos subio hemos subio ah no no hemos subio que locura no hemos subio no hemos subio dale que hacemos lo dejamos aqui o al siguiente ahora lo discutimos un momento siguiente siguiente si reto para subir a gran champion quedamos y nos queda el WRS por ahi tambien eh también te digo sube marcar si hay una demo hostia esta bueno quiero decir que es mas facil en verdad no es tan dificil esta es mucho mas facil que la otra es mucho mas facil que la otra si vale explicacion de este reto osea si hacemos una demo podemos marcar un gol si no hay una demo anterior no cuenta no tiene que ser una demo instantanea osea es decir si yo hago una demo y en 20 segundos marcamos eso cuenta por eso es tan facil de este reto por ejemplo ahi tu no puedes marcar porque no ha habido ninguna demo por favor puedes dejar de hacer el tonto que yo quiero ir a petar no pero este con esta subimos a gran champion creo yo quiero ir a petar esta atras de porteria bueno vale ya pero si tu estas haciendote un pico de un gol que no puedes marcar que hago yo? me quedo mirando no? bueno a ver el que no vaya a balon voy a matar voy a matar no se ha muerto el juego me odia oye es que te lo han ganao lo han matao vale un gol un gol podemos meter un gol no creo no? si si con dos de reset si por favor por favor vaya puta mierda bueno a ver a ver el reto es correcto porque yo he petado uno no el reto es correctisimo no me he quedado nada no? no hombre no la rueda de atras derecha eh? te lo juro la rueda de atras derecha timidona la pongo a izquierda oye spanish? spanish? me ha matado a ver si 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 claro venga ya tenemos otro gol venga pero mete eh? quita quita hombre que hace? vaya troleada vaya troleada oye 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 pero como ha podado ese tío? no pero me ha troleado a ver no no matamos no 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 a ver no venga mete los jodes anda que me he cargado otro mira va tu ya lo hacemos interesante lo hacemos que lo hacemos que sean cada dos demos vale menos el primer gol que ya hemos marcado bueno llevamos llevamos tres demos vale? osea me la tengo cada si yo he matado a tres ya eh? el del equipo es mas uno mas despues de mas del primer gol esos son dos eh? mas del primer gol no pero el primer gol no cuenta ya se ha marcado eso vale entonces llevo dos ya puedo marcar a ver no no falta uno en verdad van a hacer cada dos correctamente entonces claro espérate si marca un W reset ahora te digo vale? ponte 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 a hacerlo estoy muy malo no me lo puedo creer 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 esto que es? esto que es? recupo todo link soy malisimo soy malisimo soy malisimo si si lo habia hecho soy una puta mierda tio era todo perfecto era una peda de verdad tio me he tirado fuera tio que me voy a hacer una demo aqui pa que la lien aparta si si es que no se aparta del tio no tio mete un gol hay que ascura por si acaso que no tranquilo mira un pancaque no llego no llego no llego si si meto dos goles no si no estoy estoy desolado tio estoy desolado bueno estoy desolado por la izquierda ah no no si no puedo marcar ahora claro no puede no puede ser verdad eh ah bueno el reto se ha cumplido pero no me jodas no me lo puedo creer que tristeza tio que tristeza tio esta que es mal pero subimos la gc pero subimos la gc vamos subimos la gc vamos sabor agridulce sabor agridulce por haber fallado pedazos de reses que tenia open tio claro yo me rio yo llego muchísimo bueno hasta aqui el episodio de hoy creo que ha quedado bastante completo repito dejad en los comentarios retos plausibles como veis ya estamos en gran champion osea no podemos ponerlo de no usar boost osea no somos dioses torres y yo como para no ganar a dos gran champions sin usar boost que quizas se podría hacer en una parte privada se puede hacer si queréis tipos de esos videos se puede hacer pero en un reto que es rod tu supersonic legend sin perder pues no se puede vale así que dejadnos retos nuevos e innovadores se van a repetir alguno que no se ha visto que hay alguno muy interesante cuidado con ese y poquito mas que añadir dadle a like suscribiros que esta vamos a dar 24.000 por favor suscribiros que es gratis no cuesta nada se da el boton de sub y activa esa campanita y si queréis darle a like ya eso ya espectacular y si os unís a la academia no locura ya locura asi que poquito mas que añadir nos vemos di adios torres un saludito chao 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 chao